Saludo cordial para todos. Uno puede pensar que bueno, hay muchos opinólogos del fútbol emocionados por el triunfo argentino y de verdad felicidad a toda Argentina muy merecido este mundial, pero que el mismo mandatario de la federación comente la final en Qatar con su aliado Alexander Lukashenko rompe toda expectativa tradicional del final de todos los mundiales. Que te digan que Putin comentó el mundial. Sí, lo hizo y lo hizo con su homólogo Alexander Lukashenko, que fue uno de los primeros que habló sobre el compromiso Argentina-Francia en la gran final del mundial de Qatar 2022. En primera instancia, el presidente de Bielorrusia dijo que estaba de acuerdo con el presidente de la federación en que la selección de Argentina debía de ganar la copa en Qatar. Estas son sus declaraciones. El partido, ¿saben? Argentina, estoy de acuerdo. Con el presidente Vladimir Putin merecía absolutamente el tiempo de victoria. En teoría dominaron todo el partido y la mayor parte del tiempo extra. Pero seamos francos. Dios en este juego, Dios estaba con Francia. Lukashenko con sus dotes de comentarista habló de la hazaña que hizo Mbappé de empatar el partido a los argentinos. Dios en este juego estaba con Francia, porque no sucede que a pocos minutos del final, se puede igualar el marcador y en un minuto y medio, como lo hizo el delantero francés. En el comentario, el presidente Bielorruso dejó en el poder del creador todo lo que estaba aconteciendo en la final de Qatar entre franceses y argentinos. Como lo hizo el delantero francés, pero objetivamente el señor dio un paso atrás. Como un verdadero creador vio todo esto, dio un paso atrás y dio la victoria. Ya saben a quién. En pocas palabras, Lukashenko dijo que esto era inimaginable, que ni siquiera en el Mundial de Rusia, se vio todo lo que sucedió en Qatar. Es imposible imaginárselo mejor. Esto, como dicen los expertos, nunca ha sucedido ni siquiera en Moscú. Cuando los cobatas jugaron a una final, creo, con los franceses. Y a los franceses ganaron allí fácilmente. Aquí fue diferente. Y estos señores, fue lo que dijo el presidente de la federación como comentario frente a las declaraciones que estaba entregando en ese momento Alexander Lukashenko. Palabras más, palabras menos. Dios estuvo también del lado de los aficionados por excelente espectáculo entregado al público. Aquí fue diferente. Y me permitiré agregar, me parece que el señor también estuvo del lado de los aficionados. Y tenemos que agradecer a ambos equipos por el brillante juego que crearon. Crearon una verdadera fiesta del fútbol. Para todos los amantes del deporte y del fútbol del mundo. Increíble. Aunque parezca, y esto se da en medio de la difícil situación que hay en el territorio de Zelensky, y en medio de la visita del mandatario de la federación a Bielorrusia, donde se están tomando decisiones muy serias en torno a los siguientes pasos en el conflicto. Y debutaron a nivel mundial diciendo que lo que escucharon sobre la final, pues los tiene sorprendidos, gratificados de todo lo que sucedió entre franceses y argentinos. Pero muy complacidos los dos de que el título hubiera quedado para el continente en Sudamérica. Ahí están las declaraciones. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos.